En atención a comunidades en condición de vulnerabilidad durante esta intensa temporada de lluvias que se vive en el país, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, junto a la Armada Nacional, realizó acompañamiento a comunidades de veredas cercanas al corregimiento El Llanito, zona rural de Barranca Bermeja. Nos encontramos en el día de hoy en la vereda Isla La Unión, donde estamos entregando las ayudas a 14 familias que resultaron afectadas por las inundaciones de esta temporada de lluvia. En la compañía de Impala, compañía de la Armada Nacional, quienes facilitaron el transporte para poder llegar las ayudas a esta familia, nos encontramos nuevamente desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizando esta labor para estas personas que resultaron afectadas. Bueno, la importancia es que estas personas se sientan respaldadas, que sientan que desde la Alcaldía Distrital estamos siempre prestos para atenderlos, atentos para servirles, porque unidos prevenimos el riesgo. Ayudas como mercados y algunos elementos para sus viviendas recibieron familias de las veredas Isla Nueva Venecia e Isla La Unión, quienes se han visto afectados en esta temporada de lluvias. Sus cultivos se han visto drásticamente afectados y en su gran mayoría se han perdido bajo el agua. Muchas gracias, siempre estamos agradecidos y siempre también viniera algo para nosotros porque estamos así un poco llevados y usted sabe que uno campesino sufre mucho en esta tierra. Muchísimas gracias con esta ayuda, uy demasiado porque nosotros por aquí casi el 100% vivimos de la pesca, la gente por aquí. Los cultivos les cogió el verano ese grande que fueron cuatro meses y vean, todo se dañó. Ahorita se metió el invierno y mire la mayoría, todos los cultivos se ahogaron, la brisa, todo lo ha tumbado en el suelo, a la alcaldía, a Impala, a todo el ejército, a todo lo que nos ha ayudado. Muchísimas gracias, que Dios me los implique, que día a día los cuide, los protege y muchísimas gracias. Con el apoyo de la Armada Nacional y Empresa Privada se ha logrado llegar a estas comunidades y se espera que ayudas como estas puedan beneficiar a más población afectada por las inundaciones.